Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo seguro en Samsung Galaxy A51. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y ahora mantenemos presionado apagar. Pulsamos modo seguro y esperamos un poquito. Y como ves, el teléfono ya está en modo seguro. Y para salir del modo, hay que simplemente mantener presionado el botón de encendido y reiniciar el dispositivo. Y como ves, así es como salir del modo seguro. Muchísimas gracias por ver el video. Te invito a comentar abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.